El aluno es una sola comida normal al día. Uno desalunar porque no se piensa en tomar pan y agua o en comer nada. No. Uno puede desalunar muy suave, suave, tengo que hacer esta descripción porque no sabe, se confunde. Algo líquido directamente, puede ser los tostadas o un recito de pan. Ese es el desalunar. Elijo el almuerzo o la comida. Si elijo el almuerzo es sin carne. Un solo rato de su repetición, algo normal. Y la comida, la tarde nada. Y la comida, no sé, una sopita o una manzana. Nada más. Eso es el almuerzo. ¿Sí? Al estar comiendo durante el día, si no es eso. Y sin carne. Recordar del 18 a los 59. La abstinencia de carne, no comer carne, a partir de los 14. El miembro de ceniza no es receto. Pero, bueno, ya estamos comenzando la cuarentena. Sería importante que todos los que puedan, los presentes, venire ese día. Y durante los viernes de cuarentena, a partir del viernes próximo, se aconseja, se aconseja el ayuno y abstinencia como lo enseñaba la iglesia antes del concilio. Antes del concilio, la obligación va a ser el ayuno y abstinencia todos los viernes de cuarentena. Pero, ahora se aconseja. ¿Sí? Evidentemente, no con más carne, ¿no? Son viernes de cuarentena. Y también, vamos a hacer el rezo del día crucis, en vez del rosario, a las cinco y media comienza el día crucis los viernes. Y el próximo viernes también, ocho, comenzará el curso de doctrina. Ya comenzamos entonces, marzo, con las actividades. El curso de doctrina, después de la misa de seis, en el salón parroquial, aquí atrás. Y el jueves, adelante un poquito, el jueves siete, invitamos a todos los fieles que puedan asistir, después de la misa de seis, a una charla instructiva sobre el plan de prevención de desastres, que no se impone la ley, ni la ley. Por eso, tenemos que poner un cartel de carteles, porque si hubiera una infección, nos pude multar. Tenemos que hacer una charla sobre la toalla, el plan de prevención de desastres, será después de la misa, aquí en el salón de atrás de la capilla. Y también, está la vida de la suscripción del catecismo, de continuación y de fecha de comunión. Las clases comienzan en el 16 de marzo, como siempre, a las cuatro de la tarde. Los adultos que no se han confirmado a partir de los 18, tendrán una clase especial. Bueno, entonces se van a confirmar y tomar la comunión, es decir, los que van a hacer los cursos, tienen que ir a la secretaría a inscribirse. Lo mismo para los objetivos espirituales, les pido que por favor se acerquen a la sacristía para inscribirse. Hay un adelanto para que hay que pagar para inscribirse en los objetivos espirituales, es de 150.000 pesos. Lo que lo puedan hacer, entonces inscriben y abonan eso, porque necesitamos ya estar previendo todo esto para luego pagar en el lugar. Ahora, las fechas que tendrán, las tienen en la cartelera y en el boletín, las fechas de retiro. Del 15 para las mujeres, lunes 15 de julio al 20. Para los hombres, del 29 de julio al 3 de agosto. La casa de retiro de San Francisco, en Funza, con Dinamarca. También invitamos a todos los fieles que desean participar del canto de prima, que son los salmos que nosotros rezamos a las 6 y 4 de la mañana en el oratorio, de martes a sábado, seguido de la meditación, ángelos y misa. Se van a prestar libros en latín y castellano para que puedan seguir el volvicio. También agradecemos a todos los fieles, como comienza el mes, como todo comienzo de mes, les agradecemos la colaboración económica que hacen con el programa. Entonces, verán, hay muchas cosas que hacer, algunas pequeñas, otras más grandes, muchas paredes de agua en los techos, muchas filtraciones. Hemos arreglado la casa, otra vez con esta tormenta volvió a enterrar agua. Tenemos un problema a veces de la luz, del agua, pero filtraciones igual que en la capilla. De a poquito vamos arreglando todo y a estar frente a los impuestos con la colaboración de ustedes y también con las ventas que hacemos afuera en la capilla. Esas ventas de los combustibles también nos ayudan mucho para poder pagar a las personas que nos ayudan a retablar y a reparar la causa. Muchas gracias.